La música nace en el momento que tú pegas un grito, nada más salir del diente de tu madre. Y dices, hostia, qué bonito suena, ¿no? La música nace en el momento que tú pegas un grito, nada más salir del diente de tu madre. La música nace en el momento que tú pegas un grito, nada más salir del diente de tu madre. Venga, la grabamos otra vez, vamos a tocarla entera, la quiero grabar, venga. Más de 30 años con el rock and roll a cuestas, pululando por desiertos, caminos, carreteras, pueblos, países, pedanías, mancomunidades y todo lo que haga falta para llevar el rock and roll al fin del mundo. Bien, entonces, ¡velemos rock and roll!